Este jueves 5 de mayo comenzaba el plazo para que los propietarios de bonos de transporte recibieran sus compensaciones por los días de huelga. La respuesta no se ha hecho esperar y la oficina de atención al cliente de autobuses urbanos de Zaragoza, situada en el centro comercial El Caracol, subía a su persiana esta mañana ante la expectación de los usuarios más madrugadores. A pesar de que abrimos a las 9 y media, a las 8 y media ya había una gran fila, ahora es cuando ya se ha tranquilizado como se puede ver, pero había más de 100 personas esperando esta mañana, ha habido momentos de hasta 150 personas esperando en la fila y a partir de las 11, 11 y pico de la mañana ya se ha tranquilizado un poco el tema. Las previsiones del Ayuntamiento cifran en más de 60.000 las personas a las que hay que compensar y tienen de plazo hasta final de año. Entre los usuarios, resignación y también satisfacción por poder aumentar la vigencia de sus abonos. Lógicamente nos hemos visto afectado la gente, entonces sí, la verdad es que me parece bien el trato que han hecho. Es que claro, los que tienen abono normal, como mi hijo por ejemplo, mi hijo no tiene abono de 30 días y no se le puede compensar. Entonces eso me parece un poco, porque él lo ha sufrido más que yo. De primeras no nos iban a dar nada, yo de momento me conformo con esto. Solo los titulares de abonos 30, 90 y 365 tienen derecho a esta compensación, que consiste en alargar la duración de los abonos el 18% de los días que se hayan perdido por la huelga.